Una amena plática con los campeones de nuestros equipos representativos femenil y varonil de Tocho Bandera a continuación. Amigos de TVWAS con los campeones del torneo de Tochito Banderas, empezamos con las damas, platicanos qué te motiva para hacer esto. Pues yo creo que más que nada es el tratar de mejorar día con día y además pues el disfrutar, el jugar, el entrenar y aprender siempre algo nuevo y aprender también siempre cómo mejorar y cualquier técnica o algo que no me salga, pues al día siguiente no importa, lo practico. Y también lo que a mí yo creo que es muy importante para mí pues es la compañía del equipo. A mí las chavas, la verdad es que si hay muchas chavas en mi equipo que me motivan porque pues yo las veo, cómo se esfuerzan y a la vez yo las veo también que quieren compartir todo ese conocimiento que ellas ya tienen pues con todas nosotras. Entonces yo creo que eso es algo que me motiva. ¿A ti cómo te motiva? Bueno al principio no era un hecho de motivación, era un hecho de desestrés al fin de la semana, ir a jugar, pero ahora pues ya que estoy en el equipo de la universidad me motiva un poco los nuevos compañeros, enseñarles siempre la competitividad, pues una competitividad sana entre nosotros, ganarse un lugar en la universidad y también una cosa que me motiva mucho es que no sean nada más una mano ocupada por esta, sino que sean dos. Claro, sí, claro, sí debe ser. Platícanos así rápido, ¿qué es el fútbol americano para ti? Porque es un deporte, vamos, todos sabemos que es para hombres, pero ahora tenemos la versión Tochito Flag. ¿Qué ha sido para ti? Pues la verdad es que yo me encanta a mí el fútbol, bueno el Tochito Bandera me gusta mucho, para mí es algo pues muy importante, me gusta que, o sea es algo nuevo, es algo que no se conocía, me gusta que no tiene como tanto el contacto rudo, porque yo pues antes sí tenía un poquito de noción del fútbol americano, pero me gusta que integra en general a, pues al público en general, o sea no importa que edad tengas, no importa pues tu género, si eres hombre o mujer, que si eres alto o bajito, entonces creo que eso es lo que me gusta más. Es un deporte que no discrimina. ¿Y a ti, tú que ya vienes de más abajo, te ha tocado las venas, este, golpes? Bueno, yo me brinqué directamente a Tochito, yo el americano no lo jugué, pero pues se me hace un deporte bien interesante, de mucha estrategia, yo creo que requiere un poco más de estrategia de cabeza que de condición física, o sea van a la par, pero es un deporte que requiere demasiada inteligencia, el hecho de estar desmarcado, de moverte, de que te pasen el balón, de recibir, eso es lo que se me hace muy interesante y pues como que es lo que me cautivó esa parte del Tochito. Entonces ya lo oyeron amigos, ellos nos muestran aquí con sus trofeos que querer es poder, no estamos limitados, tanto mujeres como hombres de todas las edades, este, siendo universitarios, de cualquier tipo de físico, ustedes los pueden ver, altos, delgados, este, cheparritos, gorditos, no se inscriben a este deporte, igual invítenos. Sí, pues a todos los chavos, sea hombre, mujer, hay categoría mixto, hay varonil, femenil, que estén interesados en participar en este deporte, es relativamente nuevo en Zacatecas, pero está teniendo mucho auge, entonces los invitamos, si se quieren orinar al equipo de la universidad, o hay muchos equipos que están disponibles para enseñarles, entonces pues hay mucho lugar para ustedes, vénganse. Sí, los invitamos y los esperamos ahí en el campus, nosotras las chicas de femenil pues entrenamos ahí y las esperamos. Bueno, ya lo oyeron amigos, ellos son un ejemplo de querer es poder, lo vemos con sus trofeos, lo vemos con sus físicos porque están muy bien físicamente, como es tú, más cabeza que físico, los invitamos. Recuerden, esto es Tochito Banderas. Gracias.